Bienvenidos. En este video hablaremos del código P0747, sus síntomas, causas y posibles soluciones. El código P0747 se refiere a un problema de solenoide de control de presión A atascado encendido. Indica que el módulo de control del tren de potencia ha detectado que el solenoide de control de presión A está atascado en la posición encendida, lo que puede afectar la regulación de la presión en la transmisión. Síntomas del código P0747. 1. Cambios bruscos o tardíos en las marchas. 2. Dificultad para cambiar de marcha. 3. Rendimiento deficiente del motor. 4. Luz de check engine encendida en el tablero. Causas del código P0747. 1. Problemas en el solenoide de control de presión A. 2. Cableado o conexiones eléctricas defectuosas en el circuito del solenoide. 3. Problemas en el módulo de control de la transmisión. 4. Bajo nivel de fluido de transmisión. Soluciones del código P0747. 1. Reemplazar el solenoide de control de presión A si está defectuoso. 2. Inspeccionar y reparar el cableado y las conexiones eléctricas del circuito del solenoide. 3. Verificar el funcionamiento del módulo de control de la transmisión y reemplazarlo si es necesario. 4. Verificar y rellenar el nivel de fluido de transmisión si es necesario. Gracias por ver este video, no te olvides de dejar un like y un comentario, nos vemos en una próxima ocasión.